Tengo un cableo. ¿Qué cableo tengo? ¿Por qué? Porque le he pegado un bocado a un limón y está la mar de ácido. Ácido. Ácido, niño. Vaya, lo siento. Ahora me entra el lipo. ¡Qué casualidad que cada vez que me entra el lipo, sea cuando me estoy comiendo un calipo! Desde luego es una lata. Una lata. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Bueno, pues nada. Pues con ese calor... ¡Avanico, avanica, me panca dan canca! ¡Avanico, avanica, ni canica, ni canme! ¡Vigate, vigate, vigate, vigate!